Buenas tardes, yo soy Roberto Pica de Casilda. Estoy representando acá a la firma Super Walter de las parejas con sembradoras y bueno, está la gente de Pauni también acá presente. Vinimos a la muestra con buena expectativa, mucha gente, hubo muchas consultas y bueno, parece que va a ser un buen año, tenemos buenos créditos que ya se están anunciando por varios bancos y convenios con las empresas de Super Walter y bueno, Pauni, así que bueno, la verdad con mucha afluencia de público y muchas consultas, así que agradecemos a la cooperativa por habernos invitado a esta hermosa muestra que han organizado. Bueno, acá trajimos una sembradora Super Walter Imperial, es un modelo que hace dos años que está en el mercado, es una máquina plegable, muy versátil para el traslado y el ingreso a los campos y práctica, digamos, no se desengancha nunca del tractor, un solo operario la arma y la pone en posición de trabajo y de siembra y después, bueno, tenemos otros modelos que no llegamos a traerlo acá por otras exposiciones que estamos presentes y para todo tipo de productor. Arrancamos con máquinas de tres puntos de cuatro líneas 52 hasta máquinas de 60 sur con lo que es grano grueso y después toda la línea de máquinas grano fino, convencionales y hay drill. Y bueno, la gente de Pawnee está con tractores desde frutero, hortícola hasta tractores de 300 DHP. Con eso estamos acá en esta muestra presente.